MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano, abre tu mente y tu corazón para recibir esta experiencia sagrada. Quiero darte las gracias por estar aquí ahora, por escuchar este mensaje hasta el final y compartirlo, por tus aportaciones, por tus bendiciones y por tus mensajes tan cariñosos que amo leer. Cada día, cada día estás en mis oraciones, en mis bendiciones y en mis sanaciones. Ahora acomódate y prepárate para recibir en este día al Arcángel Miguel. Hoy me acerco a ti porque lo estabas necesitando. Quizás no te sientes suficientemente protegida o protegido y estoy aquí para envolverte con mi manto de luz y protegerte. Con mi espada de luz, corto todo aquello que te hace sentir en peligro y en riesgo. Especialmente tus pensamientos limitantes, tus memorias conectadas al pasado, tus bloqueos y tus traumas. Estoy aquí para que sientas la protección y la bendición del cielo. Para conectarte a la mente de Dios y que puedas sentir que en esa alineación perfecta no hay nada que pueda dañarte o perjudicarte. No hay maldad, no hay trabajo energético, no hay maldición, no hay hechizo que pueda encontrarte. Cuando estás en la vibración elevada, en la vibración que te pertenece por justicia divina, nada de baja vibración puede alcanzarte. Pues la baja vibración está en un canal, en una frecuencia. Y la alta vibración es inalcanzable. Está en otro canal, en otra frecuencia que no pueden encontrarse. Es imposible que se comuniquen. Si en algún momento has sentido esa energía de temor, de baja frecuencia, de desprotección, ha sido porque tú también estabas en esa onda, en esa vibración y en esa frecuencia. Y es normal. Y no te sientas culpable. A veces es necesario, te diría incluso que imprescindible, para poder avanzar, para poder evolucionar, hay que bajar a esos niveles de frecuencia, a esas polaridades. Para poder elevarte y transformarte, con más energía, con más fe, con más poder y con más confianza. Ahora estás en este momento de alineación sagrada, de protección y de bendición. Estás vibrando. Estás vibrando. En la frecuencia de la luz divina. Estás love each other. De la luz divina. Del amor sagrado. De la paz. Del gozo infinito. de la abundancia, de la riqueza, de la sabiduría, de la generosidad, del gozo. Siente tu cuerpo flotando. Se ha eliminado toda la densidad. Siente tu mente conectada a la mente de Dios. Ahora extiende este manto de luz a tus seres queridos, a tus proyectos. A tu ciudad, a tu país. Al planeta entero. Al multiverso. Estiende tu frecuencia, tu vibración y tu sentir al todo. Siente al todo en ti. En esta energía que vibra. En el amor más puro. En la luz más divina. Siente como la divinidad se encarna en ti. Transformando cada una de tus partículas. Transformando la oscuridad en luz y el sufrimiento en plenitud. Ahora, comparte este mensaje que recorra el mundo entero. Para que el mundo entero vibre. En la energía del amor de Dios. Te abrazo con mis alas. Y te envío. Besitos de colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.